¿Cómo te llamas? Hacia el arte, hacia la música, hacia la pintura, tuve la inmensa fortuna de que mi madre era muy atenta a esos fenómenos, tanto en mí de niño como en mi hermana, entonces siempre se nos fomentó, cosa que no era frecuente en esa época, estamos hablando de los años, mediados de los años cuarentas, entonces todo el conjunto del ambiente era muy propicio. Uno de los artistas colombianos inevitables de la sexta década del siglo pasado es Pedro Alcántara Herrán, nacido en Cali en el año de 1942. Estudió en Roma. Desde su llegada al país se convirtió en dibujante, una práctica que estaba desatendida como arte mayor y que él impulsó. Ganó cinco veces el premio en esta modalidad en los salones nacionales en Colombia. Su estética neofigurativa fue un síntoma de época. Entre sus colegas que practicaron esos lineamientos podríamos nombrar a Augusto Rendón, a Luis Caballero, a Carlos Granada, Leonel Góngora y Norman Mejía. Este último se involucró junto con Alcántara en las exhibiciones que organizaron los nadaístas, el grupo de disidencia cultural comandado por Gonzalo Arango. La producción de Alcántara en los años 60 adoptó la tinta china como ingrediente para elaborar sus propuestas desenfrenadas, que hacían comentarios políticos, anticlericales y sexuales, asombrando y confrontando a los espectadores de su época. De la producción dibujística del artista pasa a integrarse por la obra gráfica y su capacidad de penetración a través del original múltiple. Las litografías y luego las serigrafías enseñan con suficiencia la destreza de la línea para construir los rostros y cuerpos que son el centro de su argumentación, ambos desarrollados y violentos para apelar a las catarsis del observador. Después de 1966, su obra se torna más política y entonces van a aparecer iconografías y referencias al Che Guevara, Quintin Lame, Comandante Ciro, para nombrar ejemplos que están presentes en esta exhibición. La muestra que ofrece el Museo Rayo en esta exposición virtual ofrece un ejemplo de dibujo que hizo parte de las exhibiciones del nadaísmo. Luego se concentra en obra gráfica y se presentan ejemplares de seis series. Tus sueños no tendrán fronteras del año de 1968 que aluden al Che Guevara. El conjunto de caras impresas entre 1968 y 1970. Los trabajos denominados Retrato de un guerrero del año de 1972. Las páginas del libro El mal y el malo, basado en poemas de Pablo Neruda, fechadas en el año de 1974. Estampas de la serie de la danza y la muerte, referenciadas con impresos del pintor del alto renacimiento alemán Holbein. Y con sentencias lapidarias del profeta Isaías, que se imprimieron en serigrafía en el año de 1976. Finalmente, ejemplos del portafolio en homenaje al héroe intelectual y político cubano José Martí, de 1979. Estas obras reafirman el interés del artista en darle un sentido crítico a su obra en contra del militarismo y la opresión y a favor de las luchas sociales. Al tiempo revelan su gusto por la literatura, la historia del arte y el humanismo que siempre acompañan sus intenciones y formas de materializar. La propuesta de Pedro Alcántara gira preponderantemente en torno a la condición humana. Es el cuerpo un referente evidente en distintos momentos de su producción y es el eje central de los tratamientos distorsionados que generan su peculiar estilo. Pero su intención no es la reconstrucción anatómica y la revelación de aspectos físicos particulares. Su trabajo apuesta por lo simbólico y está preocupado por generar imágenes alegóricas. No es el realismo lo que le interesa, sino más bien los atributos enigmáticos que giran en torno a la violencia como tema y a la muerte como desenlace fatal. La carrera y producción de Alcántara se extiende por más de seis décadas de manera ininterrumpida, no solo trabajando en su propia obra, sino ocupándose de los demás al imprimir portafolios y haciendo gestión cultural. Pedro Alcántara vive y trabaja en su ciudad natal, donde recibió en el año 2019 el premio a toda una vida otorgado por el Ministerio de Cultura, así también como el reconocimiento a su trayectoria profesional por parte de la gobernación del Valle del Cauca. Alcántara 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 Y cuando uno habla del universalismo de la pintura o de cualquier forma, de arte, dentro de ese universalismo está involucrado todo lo que uno es y de dónde proviene uno. Entonces, por universal que sea mi obra, están las improntas de mi tierra y están las improntas de mis raíces.